Bueno, el nombre de Silvina Escudero empezó a resonar en la televisión hace no más de tres años. Sí, sí, tan solo tres años. Lo que pasa es que con la cantidad de escándalos que esta chica protagonizó en este último tiempo, parece que está en la televisión hace décadas. Cuando recién surgió esta morocha, era conocida por la gente como la chica de familia Bien, que había estudiado en los mejores colegios de Argentina, y que lo único que le interesaba era entrar a los medios para mostrar su gran talento en la danza. Hoy por hoy, Silvina es más conocida por sus escándalos que por su baile. Sin embargo, es una morocha argentina con mucho carácter. Siempre se planta y no tolera que hable mal de ella. Silvina comenzó a hacerse conocida junto con su hermana Vanina, pero con el correr de los meses, su popularidad fue creciendo mucho más que la de su hermana. Los hombres se sentían más atraídos por la morocha que por la rubia. Quizás esta es una de las razones por la cual Silvina nunca quiso cambiar el color de su cabellera. El morocho me sienta bien.